El campeón de América vuelve a jugar con un triunfo inolvidable en la última Copa América en Brasil El enano con sus secuaces sale a cancha frente a un local Venezuela que en los papeles deberíamos ganarle Pero ojito porque tiene dos o tres jugadores que a mi sinceramente me gustan mucho como Martínez y Sotelo que son picaditos Que feliz que somos enano, que feliz verte con ese escudo la puta madre Vamos, 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 cómo me gustaría Difícil, de verdad les digo hoy es difícil pero tres golcitos Tengo muchas ganas de ganar, gustar y golear Creo que ese escudo huevo, ese saludo del enano, el enano saludando a todos Vamos el campeón de América hermano Bien, 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 un minutito avisó Venezuela Pero qué está pasando con la transmisión hermano Te meten un zoom al enano que no ves una goma Acaban de meter una publicidad pero si está el partido hermano Estamos todos locos Volvimos con la Messi Cam, no sé qué está pasando Esta cámara no es normal tampoco, están jugando con una sola cámara tipo local Ahí va, me gusta, eh Me gusta con la Messi Cam Bien Argentina viejo Ahí está, a ver Vamos Toro, vamos Torito ¿Sabés qué sentido que clava el Toro? Te lo juro, eh 15-46, te lo vuelvo a repetir Hoy moja el Toro Y si no moja, no lo pongo en el video y al Choto Vamos acá, a ver Me subo a la, me subo a la Diama Uy, se rompió todo Y estuvo mal el pase, Fideo, estuvo mal el pase Igual qué, vamos a decir a Fideo Pero este se rompió, se rompió el talón de Aquiles Vamos hermano, vamos, vamos, vamos 27, merecemos uno, eh No me la puedo creer ¿Qué coro, un penal? Si es tiro libre ¡No, boludo, esa patada! Boludo, esa patada, terrible planchazo roja de su hermano Boludo Hermano, lo tenés que rajar sí o sí Criminal, boludo, lo que hizo Lo tenés que rajar, hermano Preso tiene que ir Sí, preso Está muy bien Está muy bien, amigos No quiero que ningún amigo venezolano se enoje Fue criminal Vale, vamos, vamos, vamos Antes de que me termine el primer tiempo, hermano A ver, Argentina tiene que tranquilizarse, hermano Argentina tiene que tranquilizarse, pelota al piso E ir buscando lo que generó 11 vs 11 ahora Te pido el primero Metemos el primero ¡Gran pase de Lo Celso! ¡Ay, qué gran pase de Lo Celso! Lo Celso te tira, te tira esas pinceladas de mago Divino, divino ese pase, por favor Soteldo, tirate Tiró la canchereada a Soteldo Y quedó dibujado Gol ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo Celso fue, ¿no? Fue Lo Celso El partido que está jugando Lo sexo Fundamental Fundamental y rol entre tiempo con uno arriba, hermano ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho yo? ¿Qué había dicho el toro? ¿Sabés qué sentí que clava el toro? Te lo juro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bien, Argentina, hermano! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Está bien ahí, Argentina Acorrala Argentina, acorrala, hermano Me quedo callado por momentos Porque estoy viendo acá de reojo El resultado de los partidos que se están jugando Por ahora la tabla de posiciones En casi ocho minutos Está así ¿Quiénes van a ser los cuatro clasificados directamente al Mundial? ¿Y quién va a ser el quinto que va a ir al repechaje? Obviamente, like y suscripción Lo veo a Soteldo Y recuerdo el tweet de Luquita Rodríguez Y digo, no puedo creer ¡Qué hijo de fruta, boludo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, Argentina, hermano! ¡Ay, boludo! Se venía peleando el Autaro, eh Mirá si lo clavaba Acabo de ver que Perú Acaba de clavar el 1 a 0 En 25 minutos Y atención que con este Resultado parcial de Perú Frente a Uruguay Se arma un hermoso quilombo abajo Quedan todos muy parejos Quiero leer Sus clasificados Y su repechaje Amigo ¡Amigo! ¿Yo solo la vi adentro con la visual de la cámara? Amigo Ah, claro Porque pegó en la red lateral Pegó Atención que acaba de convertir el empate De Rascaeta Uruguay-Perú 1 a 1 Y todavía queda mucho por delante ¿Sí? Me gusta No, qué golazo, hermano Qué golazo Por favor Muy parecido al del fin de semana que hizo De zurda contra el otro palo Pero exactamente el mismo latigazo No, no pego el grito Porque mi bebé está durmiendo Igualmente Tranquilo Eliminatoria Ya venimos de gritar mucho Ya venimos de gritar mucho Me gusta que Joaquín vaya tomando confianza Golazo Go-lazo Vamos, Argentina Vamos, hermano No, no, no Lo rompió todo Lo rompió todo Goal Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Angelito Están durmiendo en mi casa Están durmiendo en mi casa No me rompan los huevos Con que no grita los goles Este Angelito a mí me pone contento Me pone contento que Angelito moje Porque ha metido una gran Copa América Y unos grandes últimos partidos En la mano de la selección Que se pone Me gusta Me gusta mucho Abrimos el arco Empezaron a entrar todas Es que literal, eh Empezaron a entrar todas las que no entran al primer tiempo Absolutamente todas Vamos, Argentina, hermano Vamos, Argentina, hermano Me gusta, eh Me gusta, me gusta El enano sigue en cancha El enano tendría que estar descansando para Brasil, amigos No se había dado cuenta el referee No se había dado cuenta Me gusta, me gusta de acá Me gusta de acá Me gusta Mirá como salió jugando Mirá como salió jugando Ahí va El gol del enano No me la contés No me la contés Era el gol del enano La puta madre Ah, están viendo el penal Penal Lo pisa, hermano El Papu Góme lo pisa El Papu Góme lo pisa Penal A mí me da la sensación que lo toca O sea, por más que lo roce o no lo roce Le mete el pisotón Para ustedes, ¿qué fue? ¿Fue penal o no? Yo creo que va a dar penal, eh Penal 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 Para mí fue penal Quiero leerlos a ustedes en los comentarios Qué lindo sería Yo hago te conozco, eh Qué lindo sería No te hagase el boludo Que yo hago te conozco, eh A ver qué pasa La cabecita le debe laburar a Soteldo Se la picó Se la picó Se la picó Querusa 3 a 1 Minuto 48 La picó El enano la picó Bien Soteldo, eh A mí me cae muy simpático Y además de muy simpático Gran jugador, de verdad lo digo La picó La picó Se caen de risa entre ellos ¿Qué se estarán diciendo? Qué lindo eso Los dos enanos más lindos de América Bien, Argentina Bien, hermano El equipo ganó Y goleó por momentos Jugó bien Gran parte del segundo tiempo Realmente que por momentos Hemos merecido Uno o dos goles más Sinceramente Y hemos tenido una actuación Contra un rival débil En los papeles Que de un primer tiempo Bien cerrado No nos pudimos llevar Los tres puntos finalmente Que es lo que importa Porque estos tres puntos Nos vienen muy bien Por ahora la clasificación Estará así Como lo están viendo ahora En pantalla Quedan dos fechas FIFA Una dentro de dos días Y otra La próxima semana En Buenos Aires Donde Si Dios quiere Voy a poder ir Al Monumental Crucemos dedos A ver si es posible Amigos Like, suscripción Y los espero en los comentarios Con sus clasificados al Mundial Hrra Gracias por ver el video.